Hemos elegido para esta noche, por ser el día de la cultura bandeña, por supuesto, obras de compositores y autores bandeños, como estarán escuchando, Felipe Roja. Y bueno, obviamente, mi padre no puede estar ausente, hemos hecho una de él, vamos a hacer otra de él, la una de las más conocidas de él, Amor en las Trincheras, y la música de Carlos Carabajal. Señor. Amor en las Trincheras, Amor en las Trincheras, Carita de enamorada, te encontré por las Trincheras, medio del mundo de los puentes, bailando a la chancarera, costumbres donde mis magos, al terminar las cuadreras. En el vuelo de Tuenagua quedó prendido mi sueño, la prenda que yo más quiero no sea de morir de antojo, aunque diganlo sus ojos, el cine brota del pecho, Amor en las Trincheras. Amor en las Trincheras, bailando la chancarera, del alumno de los puentes, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Vamos con la segundita. Amor en las Trincheras, bailando la chancarera, te dije no sé qué cosas que me saliera adentro, me tosando de contento mi corazón galopaba, y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento. ¿Quién iba a decir mi cosa a encontrarte mi camino? Si son cosas del destino, bendigo a Dios ese día, el alma más se porfía cuando lo adquino es prohibido. Hoy hay ser. Vuelo de golondrinas girando besos al cielo, la cierra de mi español anunciando mi partida, no llores por mi querida, que todo lo oscura entiende, sancia que llamo de siempre. Bailando la chacarera Tu risa de rango sueldo la guardaré hasta que muera Ahí Patricia, ahí, se escucha, se escucha, bien, paraguay Lo pide, lo tiene A pedido de Litu Garay, que dice que es el himno del atelier Otra obra de mi padre, Samba para un mundo mejor Dedicada a Chiqui Blanco, que le gusta mucho Levantemos hermanos el canto con versos sencillos que digne el amor Hay un soplo con alas de gondor Que viaja en el tiempo detrás de un adiós Hay un soplo con alas de gondor Que viaja en el tiempo detrás de un adiós Ese viento es mensaje de un pueblo Que mira de frente una fuente de sol Encendida en el fuego de un grito Que tiene fragancia de paz y perdón Levantemos hermanos el canto Por el surco nuevo que el hombre sembró Destronando su fe de ser libre Pasión que se milla de un mundo mejor Huele a pala bendita cosecha Y un pocho es bandera, mantel y canción Levantemos hermanos el canto Por todos aquellos que alzaron la voz Y al sonar de guitarras poetas Regaron la tierra en voz de una flor Y al sonar de guitarras poetas Regaron la tierra en voz de una flor Ellos un día murieron Y hoy vuelven con sueño, trabajo y canción Por aquellos que no regresaron Y nunca olvidaron el suelo cantor Por aquellos que no regresaron Y nunca olvidaron el suelo cantor Levantemos hermanos el canto Por el surco nuevo que el hombre sembró Derramando su fe de ser libre Pasión que se milla de un mundo mejor Huele a pala bendita cosecha Y un pocho es bandera, mantel y canción Sí, 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 sí Yo no sé bailar break down, ¿no? No, 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 bueno Ah, break, dice, un break corte Un break, un corte y una quebrada Pero vamos a aprovechar aquí para hacer la presentación Del libro Cuentos Nocturnos de Marcelo Cossu Noriega Así que está disponible a la venta Los que quieran adquirirlo Aquí está el autor, lo pueden pedir, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cortecito Los chicos van a seguir después Nos van a seguir deleitando Pero como para ir intercalando un poco Las presentaciones de la gente que nos viene acompañando Vamos a dar lugar aquí a unas artistas Que vienen a esta institución Son partes del taller Y que nos van a presentar una danza Que es propia de una cultura Que forma parte de nuestra identidad bandeña, ¿no? Una de las primeras instituciones de la banda Ha sido la sociedad cosmopolita Socorro mutuos Que albergaba precisamente Bueno, comunidades Que se encontraban En un espacio multicultural Y que convivían A partir de ese espacio Bueno, las chicas nos traen Una danza propia de la cultura árabe Así que vamos a presentar ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!